Al sexto B, al alumno, Víctor Fernando Cheña Ramos. Muchísimas gracias, señor director Edgar Adón Paredes Astruya. Queridos profesores, amables miembros del jurado, queridos compañeros, yo soy Víctor y Fernando Fidel Cheña Ramos y hoy les voy a dedicar un poema de inspiración propia hacia esta queridísima escuela que me vio crecer durante todos estos seis años. Compañeros, acompáñenme en mi oración hacia la literatura. Formados mis deseos a menudo, entre el vicio de leer y oscilar mi profunda lisura, y ante un elogio silencioso, decidí formar parte de este ejército grupo. Recuerdo, como si fuera ayer, marzo eran aquellas primeras mañanas con sabor a girasoles de tu vergel. Entonces, de un punta pie verbal, de rimas, rosas y versos, confía en silencio de tu corazón. El lápiz que sobró en la cartuchera del jardín circulaba libremente, acechando dibujos en aquellos blancos lienzos del cristal. Allí estaba yo, allá estabas tú, con sonrisa impecable, con gestos imprecisos, y por las primeras bancas, entre voces aglomeradas, desafiaban con frenesí las melodiosas y cálidas voces de Karen y Rubí. Y estas últimas mañanas ya transcurren con aromas a otro trají. Fátima es el bendito regazo con leyendas que no tienen fin. Si acaso lloran, si acaso en estos 113 años, lloran las cuerdas y cañas de Jairo y Arturo. Fátima, quiero cantarte mi último verso, aunque me parezca duro. Fátima, lleva tirle. Me enseñaste tú, maestro Choquehuanca. Ahora, aquí vamos todos a zarandear con altura de la gramática. Tú sabes, tú sabes que la pizarra la encendimos sin temor con la matemática. Aquí nos quedan estos preludios de ser uno más de 300 alumnos y hoy seré un ejército multiplicado, enfrentando el mundo por caminos sin pecado. Diosa de mi saber, aquí te dejo mi algún salpicado de dolor con modestos mamotretos de manos para seguir soñando sobre los sueños que has soñado. Virgen María de Fátima, en mis recuerdos. Muchas gracias, compañeros, señores, todos los profesores. Permita a mejorar en otro lado. A ver, fuertes aplausos para nuestro niño, Víctor Fernando Cheña Ramos. De igual forma, tenemos a nuestro niño. A ver, niña.